Pedro Sánchez ha escogido la rinconada Sevilla para celebrar un mitin del Partido Socialista apenas una hora después del debate de investidura al que se ha sometido esta semana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Lo que parecía que iba a ser una fiesta socialista, sin embargo, se ha convertido en un momento tierra trágame para el presidente en funciones, ya que varios asistentes han increpado a Pedro Sánchez con gritos de sinvergüenza y traidor. El enfado de los ciudadanos que veréis a continuación es porque la policía obligó a alejarse a los manifestantes para evitar que se captaran imágenes de Pedro Sánchez siendo abucheado. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Simplemente sentados, os tenemos que decirle Simón, simón a ustedes, traidores, que tenéis España un día, traidores, dictadura de la vida. Sinvergüenza, pagado por qué? Por el perro Sánchez? Sinvergüenza, que no hay unos sinvergüenza. En Sevilla tienen un cariño especial a Pedro Sánchez y es que allí le han recibido siempre con una bienvenida muy especial. Y si no, recordad este brutal abucheo que recibió en la ciudad andaluza que se viralizó a nivel internacional. ¡Fuera! 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 ¡ si aún no lo has hecho.